Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmí a coser con tanta eterna piel. Un palombo en siempre la barra, y en el misterio de Dios me siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido se correntó. Un plazo de perros a la luna, y en el misterio de Dios me empatidó. Un barrio de char, un alumno y mi tren, calles de granas como tal, viejos amigos que hoy me recuerdan, que se habrán hecho donde andará. Un barrio de tanto, que fue de fecha, guanarú, que tanto obre, sobre el sur de sangre, desde la tarde que la reje. Un barrio de tanto, luna y misterio, desde el recuerdo, que vuelvo a ver. un barrio de tanto, luna y mi tren, y que tanto obre. Un barrio de tanto, luna y mi tren, allá en la esquina, el bodio llenando el alma a ser. Y el trabón de la pata vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Mas si abajo en tus noches va arriba cantando, con las chatas entrando al corralor. A la luna se apagó sobre el pango, y al revés la voz del mando y yo. Hoy lo dejando en un hemisferio, desde el recuerdo donde vuelvo a ver.